Y en este contexto, Japón condena la actitud, el accionar de Corea del Norte con el lanzamiento de estos misiles balísticos. Y también no deja de prestar atención en las palabras de Kim Jong-un, que ha prometido más armamento nuclear. El gobierno japonés condenó enérgicamente a Corea del Norte después de que Pyongyang disparara múltiples misiles balísticos de corto alcance frente a su costa. En una conferencia de prensa habitual, el secretario jefe del gabinete japonés, Yoshimasa Hayashi, dijo que al menos dos misiles balísticos de Corea del Norte volaron más de 350 kilómetros a una altitud de unos 100 kilómetros. Los misiles aparentemente cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón y no hubo informes de daños. Es el primer lanzamiento de este tipo por parte de Corea del Norte en más de dos meses. Corea del Norte disparó un misil por primera vez, por última vez, el primero de julio, cuando afirmó haber probado con éxito un nuevo misil balístico táctico capaz de transportar una ojiva supergrande de 4.5 toneladas. El último lanzamiento se produjo días después de que el líder norcoreano Kim Jong-un se comprometiera a producir exponencialmente más armas nucleares y garantizar que estuvieran listas para su uso en cualquier momento.